Vamos a elaborar ahora nuestro Serena Libre, lo remasterizamos y hoy lo estamos sacando con el capel doble tirado transparente. Vamos a agregar hielo, lo vamos a hacer directo al base, vamos a agregar la medida de capel, que son dos osas, jugo de papaya, seis medidas de jugo de papaya, vamos a exprimir un chorro de refresco y un toque de dulzor con jarabe de dulzor. Y refrescamos nuestro fruto. Voy a decorar con algún fruto rojo que ustedes tengan por ahí, un slice de naranja. Y ahí está nuestro Serena Libre.